Luego del empate a uno entre Universitario de Deportes y el Sporting Cristal en el Estadio Monumental de Ate, vinieron las repercusiones de los técnicos en conferencia de prensa, donde hubo una coincidencia, el mal trabajo arbitral del referee Kevin Ortega, recientemente elegido por la FIFA para dirigir el Mundial de Qatar 2022. Después no se dejaron pasar, entonces siento que no hubo ningún criterio, pero en ese sentido también la falta me pareció, creo que no fue penal, ya la pude ver después, pero dentro del campo yo tenía la clara sensación de que sí era falta, fue del área sí, pero fue falta, era motivo de impulsión y a nosotros 11 contra 11 veníamos superando y de repente 11 contra 10 me hubiese permitido ganar el partido, pero yo creo que los árbitros tratan de hacer su trabajo, de hacerlo mejor, yo sí siento que antes no se evitaban de otra manera y bueno, ha ido cambiando un poco, pero bueno, hay que uno tratar de adaptarse y no pensar mucho en lo que pueda pasar con los árbitros, yo realmente trato de respetar siempre eso. Nosotros tuvimos muy buen primer tiempo, el manejo de la pelota, el control, la jugada de gol, el gol que hicimos que fue válido y no estaba en offside Loyola, lo he visto muy claro, clarísimo. Estamos hablando de un árbitro que va a un Mundial y obviamente que todos esperamos más, ¿no? Es lamentable pero esto a veces sucede en el fútbol, no debería suceder, da pena porque también todo el trabajo que hacemos, igual nos ha pasado en la Copa Libertadores, estamos un poco hastiados, ¿no? De que, claro, después el responsable es el entrenador, ¿no? Cuando la cosa no camine, yo me hago cargo de todas las responsabilidades, pero también pido un poco más de control en los partidos y que no sé si no están coordinados el juez de línea con el árbitro, pero creo que todos han visto, ¿no? Que estaba, que no estaba adelantado Loyola. Una pena. ¿Le molestan los rumores que nacen de cristal? Quizás sobre usted, ¿por qué Gilmar Lora quedó fuera, Fernando Pacheco quedó fuera? No, no he escuchado los rumores que tú me dices, pero no me molestan porque el puesto de un entrenador, este, de la personalidad que tengo yo, yo sé para dónde voy siempre y eso causa de repente incomodidad, ¿no? En alguna parte, pero yo no tengo dudas sobre la lista. En la lista están los mejores, los que mejor entrenan, los que más corren, los que corren 11 kilómetros, los que duermen, los que se cuidan y entre eso está Pacheco. Pacheco hoy día ha hecho partido de práctica porque está falto de fútbol con la reserva, al igual que Lora y no, no, no me incomoda, ¿no? Porque nosotros estamos de adentro y tenemos una visión muy clara. Sigue habiendo dudas sobre mí, soy campeón 2019, 2020 y soy campeón y hasta que deje de entrenar van a tener dudas sobre mi capacidad, así que estoy acostumbrado este tipo de presión y que todos de afuera sepan lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, hemos cumplido todos los objetivos que nos han dado en 10 años, desde Huancayo, pasando por Auris que campeonamos, pasamos por Cristal, Binacional, Wisterman, Royal, en todos hemos cumplido. Después hay algunos que de repente no les puede gustar mi personalidad, pero como entrenador deberían juzgarme porque cuando salgamos a comer o vayamos a una reunión ahí me pueden conocer como persona, pero me juzgan como persona cuando me tienen que juzgar como entrenador y si es por entrenador lo justo es que creo que tengo un espacio de respeto que me lo he ganado, ¿no? Como se recuerda, ambos clubes quedaron rezagados en la pelea por el tornoapertura y están a la espera de que no gane ni el Melgar ni el Sport Wankai. Así que veremos si el campeón al final será un equipo de provincias o si desde atrás viene otro club y da el batacazo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Gracias por ver el video.